Rachel Ruch. Esta notable pintora se desarrolla dentro del barroco en plena edad de oro de la pintura holandesa, dedicando su talento exclusivamente a pintar flores. Se encumbró en este género atrayendo a una gran cantidad de compradores de diferentes ciudades y países. Su trabajo iniciaba con la selección de las flores y el arreglo de las mismas en floreros, ya fuese con flores y follaje que ella misma elegía en los mercados o que desarrollaba en su mente, pues al paso del tiempo todo ello existía con la misma veracidad y detalle en su imaginación, su talento para modular la luz y armonizar los tonos de las flores. El exquisito balance entre ellas permite que la ilusión parezca real, pues eso era lo que daba un toque especial a su trabajo, la cercanía con la naturaleza. ¿A qué me refiero con esto último? A que en algunos casos las flores no podían sostenerse en el ángulo en que ella las colocaba, pero en su pintura todo podía existir. Detrás de la magia con la que encubre estos artificios, encontramos que conoce a fondo las características de las flores y que domina la técnica de composición. Rachel era hija de Frédéric Ruiz, famoso anatomista y botánico. Se desarrolló en una época en que emerge una gran cantidad de pintores que enaltecieron el arte holandés con su gran calidad. En ese periodo, buscando satisfacer la demanda de una naciente burguesía mercantil que contaba con gran poder adquisitivo, los temas de la pintura se ampliaron hacia temas más sencillos. Así la naturaleza muerta triunfó en este medio. Nació en La Haya en 1664 y cuando tenía tres años su familia se mudó a vivir a Ámsterdam, ya que su padre fue nombrado profesor del jardín botánico. Como hombre estudioso, en su casa tenía una gran colección de rarezas y curiosidades biológicas guardadas en un cuarto lleno de anaqueles. Constantemente recibían visitantes que admiraban boquiabiertos los objetos escuchando sus sabias explicaciones. De niña, Rachel lo ayudaba en la manera de preservar y exhibir estos especímenes. A los 15 años, Rachel empezó a pintar flores e insectos de la colección de su padre, primero inspirada por el estilo de Marsus van Schrick y más tarde bajo la guía del famoso pintor de flores, Willem van Elst. Su madre, María Post, era hija de Peter Post, arquitecto, pintor y grabador que había trabajado para la familia real en La Haya. Así, el tema del arte era cercano a la familia. Se casó con el pintor retratista Jorien Poole y tuvo 10 hijos. Una de sus hermanas también se casó con un pintor y otra de ellas con un comerciante de arte. En 1701, Rachel y su marido fueron admitidos en el gremio de pintores de San Lucas en La Haya. Se casó y su caso fue un hecho insólito, ya que pocas mujeres eran admitidas. Desde entonces, contaba con un selecto círculo de compradores que pagaban grandes sumas por sus pinturas. En 1708, la encontramos en la corte de Dusseldorf trabajando como pintora de la corte de Johann Wilhelm, el lector del condado palatino en la zona Rhin, hasta 1716, año en que muere el príncipe. Su esposo trabajó retratando a la segunda esposa del príncipe, Ana de Medici. Entre las características del barroco encontramos los fondos oscuros que contrastan con la luminosidad del primer plano, pero al paso del tiempo, Rachel los fue aclarando. El pintor y escritor Johann van Gogh la incluyó de manera especial en su lista de biografías de artistas, agregando poemas que le habían compuesto a famados escritores de Ámsterdam. Con ello, demostraba la admiración que despertaba su trabajo. A los 54 años, se encontraba en el punto más alto de su carrera. Había logrado criar a su familia y atender su profesión. Así, siguió pintando hasta los 83 años, con la alegría de que todo lo que pintaba se vendía de inmediato. Vivió hasta los 85 años. falleció en 1750 con la satisfacción de haber vivido una vida plena.